Se están preparando. Y partieron por el centro Victory Crown en el primer lugar. En el segundo Alexander Boyd por los palos Golden Lava cortó distancia. Golden Lava queda a la delantera en el segundo Alexander Boyd. En el tercero Forever Beauty. La cuarta ubicación es para Fly Moon. En el quinto Curry. En el sexto abierto Robben. En el séptimo por el lado interior Beny Amilio Gili. En el octavo puesto. Cuando giran la curva está Flor de la Pasión. Sigue la delantera por el lado interior Golden Lava. En el segundo Alexander Boyd. En el tercero Forever Beauty. La cuarta ubicación ahora es para Beny Amilio Gili. Ya están en tierra derecha. Quedan 400 metros de carrera. En el quinto Curry. En el sexto abierto Robben. La séptima ubicación para Fly Moon. En el octavo tío Carly. Están enfrentando así. Y los últimos 200 metros por el centro de la pista. Alexander Boyd pasó al primer lugar. Está con un cuerpo de ventaja sobre Robben. Que está segundo abierta a Forever Beauty. En el tercer lugar pasa al segundo lugar. Comenzó a cortar distancia abierta a Forever Beauty. Y por el centro lo viene haciendo Robben. Este último pasó al primer lugar. Y gana Robben a Forever Beauty. En el tercero Curry. La cuarta ubicación la define Camarero con Beny Amilio Gili. Más atrás llegaron Alexander Boyd. Victory Crown. Golden Lava. Flor de la Pasión. Con tío Carly en el último lugar.